Johnny Kuhlman tomando el control del evento, ataca por fuera a Curry. Para el tercero está corriendo Silver Smith, Bryce y la corre en el cuarto lugar. La quinta y última posición para Isabella Strain. Sigue dominando Johnny Kuhlman al pasar el poste de los 200 metros, cuerpo y cuarto, su ventaja. Curry mantiene afuera la segunda posición a cinco cuerpos Silver Smith. Para el tercero a tres cuerpos y medio en el cuarto lugar está Bryce y la. Y a siete cuerpos continúa en el último lugar y se va bien afuera ahora en el plan Isabella Strain. Faltan 500 metros para la meta Johnny Kuhlman ampliando la ventaja a cuatro cuerpos de Curry. Que mantiene el segundo lugar a dos cuerpos adentro Silver Smith en el tercero. Entrando a la recta final Johnny Kuhlman ampliando ventaja a Curry. Mantiene el segundo lugar Silver Smith en el tercero. Bryce y la corre en el cuarto lugar cuando faltan 125 metros para la meta. Johnny Kuhlman va solo en la carrera. Gana fácil, fuerte el braseo del apendice Edison de la Cruz. Luciendo muy bien, llega el segundo Curry, tercero Bryce y la cuarto Silver Smith. Quinto y último en el dinero Isabella Strain. Johnny Kuhlman tuvo lo que necesitaba, una buena salida y a ritmo de va solo en la carrera se impone abriendo la programación sabatina del quinto. Faltan 1.19 y 3 quintos. 1.19 y 3 quintos. El tiempo marcado por Johnny Kuhlman para los 1.300 metros. Con ese tiempo podía competir frente al grupo mejor incluso. Terminó 1 por 5. Casi todo el camino estuvo ahí en esa proporción como gran favorito. Y tendrá dividendos mínimos de 24 pesos. Mientras Curry fue su escorta todo el camino terminando en la segunda posición. Bueno, tal y como lo esperábamos, no era para menos. A ritmo de va solo Johnny Kuhlman, el caballo grande del cartel de la carrera y cumplió con su competido. El caballo acaba de desconsiderar totalmente a la oposición y esto es una alegría doble para la familia del jinete y para el jinete porque hoy está de happy birthday. Está de fiesta de cumpleaños, Edinson de la Cruz y acaba de conseguir victoria con Johnny Kuhlman. Así que hay dos motivos para celebrar su cumpleaños y también la victoria en este ejemplar cumpliendo con su cometido de gran favorito abriendo el cartel. Y él tiene una segunda monta que es con Dancing Tigers en la segunda. Son las dos montas que el tercero ya ganó este que era gran favorito. Y Dancing Tigers aunque no va en su mejor distancia y se ha estado quedando bastante lejos, pero esa es una yegua con opción en ese grupo que va en la segunda carrera. Es ahora cuando el caballo uno de la tercera, segunda de Pulventurita, ya con otros híbridos, pues va nuevamente hacia la gatera. Un enorme retraso para esa tercera carrera que inicia el pick five allá. Mientras aquí Johnny Kuhlman ya va entrando al área de Paddock, en breve el jinete Edinson de la Cruz, a quien felicitamos doblemente por la victoria y por su cumpleaños, pues va a desencillar a este buen competidor. Hasta hoy del establo a los hermanos porque se lo llevó el Rosario Six en la urna de los reclamos. Así el amigo José Rosario adquirió a este ejemplar, Johnny Kuhlman, que se mantuvo de principio a fin comandando el pelotón. En breve estaremos viendo la repetición completa. Edinson de la Cruz de Sencilla, al ganador extraoficial de esta primera carrera, y ahí lo sostiene el popular Capotillo y su entrenador Alverari, que es quien está con la manguera en mano ahí para refrescar al ejemplar, y ahí lo está refrescando como debe de ser luego de un exitoso esfuerzo en este primer evento. Aquí vemos al aprendiz Edinson de la Cruz, delante Antonio Holguín, que condujo a Isabela Sánchez. Y esta es la tercera victoria de Edinson de la Cruz. Su primera victoria lo consiguió con este establo, en combinación con el entrenador Alver Arias, y fue con Amorosa M, luego ganó con Wise Angel y ahora con Johnny Kuhlman. En la Isla del Encanto están entrando los de la tercera. ¡Vaya, señor director! Se ha administrado muy bien el tiempo. Todo listo ya en los 1.100 metros, padrando todas. Esperamos por la salida. Siguen todas en sus posiciones. Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. Dariel Higüey, cabeza al frente de los primeros 100 metros. Coquillera fuera al segundo. A solo cabeza, adelanta adentro la doctora. Y lucha a la velantera. Al centro Dariel Higüey. Media cabeza al frente.